Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos con uno de los grandes invitados al festival Acciones al Margen, en charlando con Milton Afanador Alvarado. Bueno, nos encontramos en el Teatro Coliseo Peralta, reflexionando sobre una acción estética que yo quería hacer hace muchísimo tiempo, y es sopa de arroz, ¿cierto? Es una acción que tiene un componente metafórico alto, en lo cual a través de una sopa que tiene elementos mixtos, ¿cierto? que han venido de muchos lugares y que contribuyen a nuestra memoria, a nuestra identidad, a nuestra región. Entonces, bienvenidos al Festival Internacional Acciones al Margen. Espero que estén siguiéndonos, viendo las acciones artísticas, viendo la programación y asistiendo a todos los eventos. Entonces, muchísimas gracias. Docentes Magazine Arte y Cultura, charlando con Milton Afanador Alvarado. ¡Gracias!